de verdad invertidos en obras que cambien la vida de los hondureños y no en más burocracia. En el Presupuesto General de la República para el año fiscal 2025, el Poder Ejecutivo destinará 98 mil millones de lempiras para la inversión pública y social, la cual permitirá impulsar el crecimiento económico del país el próximo año. Alrededor de 98 mil millones se está destinando para la inversión productiva, la inversión social y para la formación bruta de capital, superando lo que se hizo el año pasado, para este año 2024 que tenía programado 96 mil millones. Esto ayuda porque esto genera empleo y además de eso se está proyectando un crecimiento futuro. Las inversiones fundamentales son en hospitales, son en carreteras y además también se tiene un componente fundamental para la reconstrucción de los centros escolares y esto genera empleo en las localidades donde se hacen estas obras. La Presidenta de la Cúpula Empresarial le pide al gobierno que los 98 mil millones de lempiras que destinará a inversión pública nos enfoque en proyectos que cambien la vida de los hondureños. Creo que lo que pedimos nosotros es que todo el dinero manejado por el gobierno realmente sea utilizado en las obras que el pueblo quiere. O sea, necesitamos mejorar el sistema de salud, el sistema de educación, inversiones en infraestructura, eso es básico para nosotros. Ya no queremos más burocracia, además empleados que tal vez no están haciendo nada en algunas oficinas. Entonces ojalá que realmente sea enfocado en inversión de salud, educación e infraestructura. Los empresarios le recomiendan al gobierno que esa millonaria inversión pública que hará el próximo año sea en obras tangibles para los hondureños. La ciudadanía quiere ver, quiere tocar y quiere disfrutar de los beneficios de tanta inversión porque sí conocemos de que un presupuesto de más de 400 mil millones de lempiras y que es lo que se dio para este año y se va a dar para el próximo es bastante significativo y tenemos que ver obras de forma tangible para que el pueblo hondureño pueda comenzar a creer en nuestras autoridades. Los economistas aseguran que la inversión pública destinada a las obras de infraestructura productiva es uno de los factores que ayuda a la generación de empleos en el área rural y esto a su vez permite dinamizar la economía del país. En cámara Walter Pérez les informó Luis Durón. Al regresar de la pausa le detallamos que Chile cae al nivel más bajo de nacimientos en América.